El otro día me encontraba en directo y muchos de mis seguidores empezaron a donarme para que me comprara este auto Bálvaro, 50 dólares, cómprate ese Bugatti mío, 50 dólares abusador Bálvaro baby, yo nada más me lo voy a comprar por esa donación Sí, ellos querían que me compraran nada más y nada menos que un Bugatti Pero lo inesperado pasó en este momento Mi antigua novia llegó en nada más y nada menos que uno de los autos que yo me iba a comprar ¿Qué? ¿Y este auto? Ahí te gusta mi carro ¿Quién te dio ese Bugatti primeramente? Ah, el alabé rico ¿Quién es el alabé rico? Un amigo ¿Un amigo? ¿Y qué amigo te anda dando Bugatti? No le da un besito todavía Al parecer ella también se había comprado uno de esos autos y no me quedo de otra que comprarme el auto delante de ella Para así darle una lección Aquí traigo el dinero ¿Cuánto me dijo que costaba entonces? Un millón Un millón ¿Pedio? Ahí está el dinero entonces El maletín Y puedo tomarlo y contarlo si quiero Ya que ella me había dejado por otro chico que supuestamente tenía más dinero que yo Y para demostrarle lo contrario me compré este increíble auto ¡Wow! ¡Tengo un Bugatti! ¡Dios mío! ¡Tengo un Bugatti! ¡Hielos! ¡Gracias! ¡Gracias a mi padre! ¡A mi mamá! Y a robarnos nuestro dinero ¡Uy! Y gracias a... ¡Ah! 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 ¡Ay! Si quieres ver como conquisto a esta chica al final del video Quédate mirándolo por completo Y hagamos que todo el mundo se suscriba Y que lleguemos a la meta de 20.000 likes Si quieres verla a continuación Y como logramos conquistar a esta chica 20.000 likes ya mismo Y que todo el mundo se suscriba Para que no se pierdan estos videos de GTA Roleplay Esta es la Porsche que no vamos a comprar, ¿va? A ver, Mercedes Porsche, aquí está Porsche Panamera Esa es la que no vamos a comprar El Ferrari cuesta cuánto, ¿ve? 1.800.000, mierda Pero aquí esta tiene 4 puertas, entiendo Mercedes El Bentley Bálvaro, eso cuesta... Vamos a ver Bálvaro 50 dólares Cómprate ese Bugatti mío 50 dólares, abusador Bálvaro, baby John, es más Me lo voy a comprar por esa donación Vamos, vamos a ver cuánto cuesta el Bugatti Baby John hizo 50 dólares, loco Mandó el loco Bálvaro Realmente son 60 porque Mandó 10 primero Vamos a revisar a ver cuánto cuesta el Bugatti, ¿ok? Vamos a verlo Vamos a ver cuánto cuesta el Bugatti 90 dólares 90 dólares cuesta un Bugatti Déjame yo llamo a un moderador ahora aquí A ver, para que me pase ese dinero Aunque vamos a ver los carros, a ver Mercedes La Mercedes-Benz Mira, tenemos esta que cuesta 100 dólares Tenemos este que cuesta 40 dólares Y este, una Giguagon Bálvaro Uy, no sé, chicos Miren, esta Lamborghini Que cuesta 50 dólares Y este 80 dólares El carro que yo me iba a comprar Era este Este fue el carro que yo dije que me iba a comprar Ustedes me permiten comprarme este carro De 120 dólares Mejor Miren Que este carro es una pampara O sea, lo digo porque A mí me gusta siempre llevar el rol Lo que yo soy Un Pagani Vamos a ver Pagani Qué maldito carro Roll Royce Ustedes creen Mira, yo le voy a decir algo Lo que pasa es que a mí me gusta tener vehículos de 4 puertas Porque a mí siempre me gusta andar con 4 gente ¿Entiendes? Entonces no sé cuál comprarme En verdad Vamos a ver la Mercedes-Benz Tenemos la Giguagon ahí Pero bueno, déjame llamar Vamos a ver estos BMW Ahí que están A ver cuánto están También Hay que ir para el BMW duro En verdad Vamos a hacer una encuesta Vamos a buscar 3 carros Y de esos 3 carros Ustedes lo van a elegir ¿Ok? Primero Tenemos el Bugatti Segundo Lo ponemos ahí Vamos a testearlo A ver Vale, que duro está este Yo creo que es el que tiene el cojito ¿No? No, no Pero este carro está fundido Se fundió el carro Mira, no pasa de ahí Ay, no Ni loco me compró este Está duro el carrito Pero no Vamos a ver Ferrari 100 dólares Está duro eso Está duro Vamos a probarlo A ver si corre Ah, no Este que él tiene Yo creo ¿Do? No, no corre mucho Este loco Conchale Este no me gusta En verdad O sea, prefiero el Bugatti En vez de este ¿Por qué? Porque el cojo tiene ese Y ya Entonces no podemos estar copiando Chevrolet Vamos a poner esta Ay, que la gente no me va a querer secar Todos comentan Bugatti El Nissan Vamos a poner el Nissan Nissan Todo el mundo quiere un Bugatti What the fuck Todos quieren un Bugatti ¿Por qué? Yo quería el Skyline, loco Pero bueno Hay que darle lo que ustedes pidan En verdad Hay que darle lo que ustedes pidan Ganó Ganó el Bugatti, chicos Ahí puse las votaciones Voten todos Somos 3.000 personas Así que tiene que haber 3.000 votos Vamos a llamar entonces al panel Vale Este es el auto que ustedes quieren ¿Va? Entonces este es el Bugatti Que ustedes quieren, chicos Vamos a ver Vamos a ver, chicos 200 Ay, Dios mío Un Bugatti Ay, Dios mío Ay, Dios mío Este es el Bugatti Que ustedes quieren Vá, Álvaro Está duro Está duro Es el que no vamos a comprar ¿Ok? Déjame ver Entonces ¿Cómo puedo hacer? Para comprar ¿Por qué puedo? Vuelta Déjame ver cuánto eres ¿Cómo te puedo ayudar? Ah, no, me rey Olvido A ver, déjame ver cuánto coste el Bugatti Costaba 90 dólares Mierda Costaba 90 dólares Y ustedes mandan 100 dólares Estoy 300 dólares Bárbaro Vale Entonces Vamos a hacer algo Déjenme llamar al tipo este Que tiene los millones A Ramf y millones Y a decirle que yo tengo Unos cuantos lincotes de oro Que quiero venderle Así con ese dinero Probable que lo compramos ¿Ok? ¿Qué tal? Mi jefe Díjame a ver Que lo podemos ayudar ¿Cómo usted se encuentra? Bien Bien ¿Y usted cómo se encuentra? Tengo una necesidad ahora mismo Bastante grande La necesidad Explíqueme a ver El caso es que yo tengo Quiero comprarme un vehículo Porque el que tengo Me está haciendo problemas Y necesito venderle Unos cuantos lincotes ¿Usted cree que usted me lo pueda comprar? ¿Cuántos tú tienes ahora mismo? Tengo 15 Ah, pues eso me interesa En verdad Pues sí, en verdad Sí, yo te lo compraría De una vez ¿Dónde nos podemos ver? Eh, yo te voy a mandar Ubicación ahora mismo Vale, vale Muchísimas gracias mi jefe Entonces Está bien, está bien, está bien Gracias Vamos, lo tenemos Lo tenemos chicos Vamos a poder comprar Nada más Y nada menos Que el Bugatti ¿Quién es? Saludos ¿Quién anda ahí? Un vehículo más hermoso Yo ¿Quién usted es? Ciudadano Yo, un ciudadano Del país Está muy bonito ese carro Rosado Muchas gracias, ¿verdad? Te parecía uno que yo tenía negro En verdad Oh Hay muchos vehículos de estos Aquí en la ciudad, ¿verdad? Sí Pero como este no ninguno Es verdad ¿Por qué? ¿Por qué no ninguno como ese? Porque este único Este único Este es Graído desde Tailandia Bárbaro Corre en vila ese carro entonces ¿Cómo? Sí, sí Un poquito Corredor Vamos a echárselo a este Vamos a hacer un negocio Vamos a echárselo a este Vamos a taparle pesos ¿Cuánto usted tiene para apostar aquí? Es más Vamos a apostar a 10 mil dólares 10 mil dólares Muy poco dinero, ¿verdad? Vamos a parquearlo entonces para negociarlo Vamos a correr por 20 mil dólares 10 mil tengo nada más ¿10 mil dólares solamente? Sí ¿Lo coge o lo deja? ¿10 mil dólares? Sí, 10 mil dólares Claro Venga Venga, sigamos ¿Cómo hacemos el negocio entonces? ¿Cómo usted creería favorable? Claro, por ti me dejas favor Saludo, caballero ¿Sí? ¿Serías favorable? Ay, espérate, espérate Disculpen Quiero beber agua Ok Vamos un poquito de agua Ahora sí Entonces, 20 mil dólares, ¿verdad? Sí, pero usted me dijo 10 mil dólares Pero a mí me gusta apostar de diamantes y oro ¿Diamante y oro? No, pero yo Sí, yo soy Ahora mismo usted está comunicando con la persona más millonaria en diamante y oro de la ciudad ¿Qué? ¿Usted? Así es ¿Cuánto de oro usted tiene? Alrededor de mi cuenta bancaria en oro, alrededor de 500 mil libras de oro Vale ¿Tú tienes todo eso? Sí, sí Mira, si usted quiere, sígame y yo lo voy a llevar a uno de los mayores negociantes en oro que hay en esta ciudad Sígame Lo sigo ¿Qué tal, mi jefe? ¿Cómo usted se encuentra? ¿Qué lo que? Sobrio ¿Qué le pasó a aquel ahora? Velo ahí, sé ¿Y qué fue, muchacho, el diantre? Vea, se cayó ese de un golpecito ¿Qué fue lo que le pasó? Se fue de boca Pasando hambre Ven, 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 espérame aquí, yo termino rápido Echa pa' acá No, 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 no le falta el respeto a él Dígame a ver Entonces 15, 15 lingotes, ¿verdad? Son 1.5 Ahí lo tiene, maestro 15 1.5 Verifico Bien Dígame su pipe A todo ahí, mi jefe Verifica que sí, dígame su pipe 4, 6, 7 Dios 3, 2, 1 Ahí le llegó, ahí Tenemos un Bugatti 1.500.000 dólares Wow, mi jefe Yo estoy sorprendido con usted, en verdad O sea, usted me ha arreglado la vida, hombre Usted no sabe cómo yo se lo agrega No, en verdad Usted también me lo ha arreglado Porque yo soy importantísimo Yo ando buscando siempre Comprar lingotes Usted también me lo ha arreglado la vida Me hemos ayudado los dos, ambos Claro, no Lo que usted necesite, suede Lo que usted necesite, suede Lo que usted necesite lingote Usted me llama y ya No, mientras tú tenga Tú me llamas Vale, vale Muchísimas gracias, mi jefe Gracias Ah, pues está bien Te dejo ahí Porque tengo que hacer parte de la gente Vale, muchas gracias Val Val Vamos a llamar Elena, entonces Para que me lleve Pero tenemos ¡Un Bugatti! Oye, tú me puedes pasar a recoger, por favor Es que estoy aquí tirado Ah, ah, ok ¿Estás borracho tú? No ¿Y de qué? Porque tú daba, suena así Ok, adiós, mándame ¿Dónde estaba el burger? Mándale, no tengo hambre Estoy donde estaba el burger antes Oh Dale, te espero aquí Ok No tardes tanto, ok Bárbaro, chicos Tenemos ¡Un Bugatti! Elena, está como media rara Vamos a esperar a que ella llegue Vamos a ver ¿Qué es lo que le pasa, ok? Está como borracha, sí, ¿verdad? Pero vamos a ir con ella A comprar el Bugatti ¿Qué? ¿Y este auto? Ay, te gusta mi carro ¿No? ¿Qué te pasa aquí? ¿Estás borracha o qué? ¿Y este auto? Mío ¿Tuyo? Elena, dime algo A ver ¿Estuviste bebiendo? No No, Paquita ¿Alá? Cuérdame el teléfono ya Oye, te estaba buscando Elena Uy, en el burger Con una hamburguesa Bien rica Elena, te estoy hablando Dame las llaves del auto Uy, la hamburguesa habla Dame las llaves del auto Ok Dame las llaves del auto Dame las llaves del auto ¿Por qué? ¿Cómo estás conduciendo borracha, Elena? ¿Tú estás loca o qué? Muy bien No, no, no Yo conduzco mejor No, no, no Dame las llaves que yo conduzco esta vez A mí no me vas a llevar a matarme Y más en un Bugatti ¿Quién te dio ese Bugatti primeramente? Ah, el árabe rico ¿Qué? Tienes las llaves, toma ¿Quién es el árabe rico? Un amigo ¿Un amigo? ¿Y qué amigo te anda dando Bugatti? Mmm, no sé No le da un besito todavía Ay, pero vinimos aquí Y jugamos allá arriba Oh, entiendo O sea, que tu amigo árabe te regaló un Bugatti Y no le diste ni un besito, ¿verdad? Uh-huh Oh, entiendo No sé por qué me regaló Y ahora tú me vas a explicar ¿Quién diablos es ese árabe? ¿Y por qué te regaló? Oye María Fernanda viene Me da igual que venga nadie, ¿oíste? ¿Qué dijiste? Perdón, escuché ¿Y por qué el árabe te acaba de regalar un Bugatti? O sea, no entiendo, Elena Explícame eso Te gusta mi Bugatti, ¿verdad? O sea Oye, creo que necesito ir al médico ¿Por qué? Para que me pongan una Una curita Suedo Oye, ¿te gusta mi Bugatti? ¿Por qué quieres mostrar? ¿Por qué quieres que me guste tu Bugatti? O sea, ¿por qué? Porque te gustan los Bugattis Pero si sabes que me... Esto es una broma o qué, Elena No entiendo Pero no Yo no le pedo un Bugatti El regaló Bugatti No puede ser No puede ser ¿Por qué un Bugatti? O sea, ¿no puede haber otro auto? Sí, me vendió un Bugatti Guau Qué linda Montaña ¿Y con quién estuviste tomando? Que estás borracha No sé Un chico ahí Oh, ya entiendo Bueno, me puedes dejar aquí Si quieres puedo llegar solo Ok Voy manejando Borracha Para la ciudad Cinturón primero Adiós, ¿qué voy? Oye, ¿cómo te vas a ir? Bueno, no lo sé Tal vez me vaya a pie ¿Por qué estás así? ¿Así como? Llegó, llegó Llegó mafe Hola mafe ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Qué lo que es? Ese, eh... Cuboy ¡Ay! ¿Qué tú ha...? ¡Ay! ¡Ay! Hasta borracho estoy Velo ahí Ni que ella no va a hacerse esto ¿Qué tú haces con ese tipo Y borracha? ¿Le intentaste violar? ¡Le intentaste violar! No, no ¿Y pa' un monte entonces? ¡Le intentaste violar! ¿Qué tú haces en un monte Con ella ebria? Te pregunto yo a ti ¿Por qué tú dejas que Elena se emborrache así? Y supuestamente Con un tipo Que yo ni sé... Ella lo hizo encondida Encondida lo hizo Es estúpida Y explícame Explícame también Ese Bugatti O sea, no lo entiendo ¡Ay! Y le regaló su esposo No sé si son esposo o novio Pero su futuro novio ¡Ay, mi madre! Ya lo hago De la cita Le regaló un millón de pesos Cuboy Y ese Bugatti Pero En 2023 Y mi marido me regaló Ese Mercedes Entiendo Cuboy, te dije Te quedaste atrás Tenga, amigo Pa' que resuelva ¿Qué es eso? ¿Qué le diste? Una botella de boca No ¿Qué? ¿Te vas a volver Igual que Elena? ¿Qué es esto que le diste La botella? Yo, yo, yo No, yo no Ahora llévenme A comprar algo allí Ahora quiero Que me lleven A comprar algo allí Llévenme A comprar algo Por favor Elena me llegó Y necesito Vamos a aprovecharnos De Cuboy Y vamos a sacarle Algo del bolsillo Ya que estamos Necesito Llévame A este lugar Por favor No puedes manejar Aquí Guay, no puedes manejar No puedes manejar No puedes manejar Bueno, pues manejen ustedes Oye A ver, dame la llave Yo conduzco Yo conduzco Oye, pero peor No, no Ay, no sepas Ya A ver Elena no me ama Yo tampoco la voy a amar No, 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 tú manejas Vete con ella Vete con ella Vete con ella Elena te amo Yo sí conduzco Mentiroso Oye, ¿por qué te fuiste con otro hombre? Y no te fuiste conmigo No me fui con nadie Si te fuiste con alguien Más feo No, no, no Seguro es más feo ¿Cómo sabes que era más feo? Porque Ay, veo todo borroso No veo nada Cuidado Ay, ay, mi bote ¡Alto! ¡Alto! Oye, tú echa para allá ¡Aaah! Me está chocando el auto de Elena ¡Oye! ¡Están adentro, están adentro! ¡Mete para allá! No me esté chocando ¿Qué les pasa? ¿Por qué me persiguen? No entiendo nada Oye, Elena Yo te amo mucho, ¿sabes? Yo también te amo mucho, ¿sabes? Pero Eres muy malo No, tú eres muy mala Me dejaste solo y te fuiste con otro Tú me dejaste sola Por años Oye, digo que tu gati es un mugati Un mugati Aquí estará bien el parqueo, creo Fíjate, creo que si lo parqueo aquí Aquí estará bien Ay, sí, aquí Perfecto Manejas muy bien Creo que estamos bien parqueados Aquí está de bien ¿Por qué dejaste que Elena se fuera con otro hombre? Tú eres la culpable ¿Quién me suba las nalgas? Óyelo Siéntate Siéntese ahí Le voy a dar agua Ay, voy a comprar un mugati también Voy a comprar un mugati también Bébete esa agua para que te sientas mejor Voy a... Eres un desgraciado Ok, déjame tomar agua Esperate Ay, qué hago más rica Ay, qué hago más rica Ya me siento un poco mejor Voy a comprar un mugati Tú no me vas a opacar Ven Si tu novio te compra un mugati Entonces yo voy a comprar uno también Comprale uno Comprame uno a mí para que chapar Van a ver No me voy a quedar atrás ¿Con qué dinero que voy? Oye Si no tienes Yo soy mi hogar Con el dinero que se robó de todos Con el dinero que nos debe todavía No, no Tú cállate, oye Nadie puede saber aquí ¿Y por qué te hablas como el de la película de Nemo? Estoy borracho Digo, bajo los efectos del alcohol Oye, ¿con quién hablas en la pared? Espérate Un golo Es que lo tenía ahí guardado ¿A cómo está este? Saludos ¿Usted era el señor con el que me iba a reunir? Sí, sí ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, aquí traigo el dinero ¿Cuánto me dijo que costaba entonces? Un millón Un millón Le doy el doble por el Bugatti ¿Lo acepta? En verdad, no Ya hicimos negocio Y yo y el caballero Pero por la plata vale el mono Si le doy dos millones de dólares Ahora mismo no lo acepta Bueno, entonces Me dijo Un millón Ahí está el dinero entonces El maletín Y puede tomarlo y contarlo si quiere Perdónenme que lo traiga en efectivo No, está bien ¿Puedo firmar algo? ¿Hay algo que haya que hacer? ¿Pero qué? Eh, sí, firmale Eh, yo le voy a dar la hoja ahora Pa' que firme en verdad Vale, muchas gracias Aquí tengo el maletín No es necesario contarlo en verdad El tipo borracho, ya tú sabes Eh, te voy a dar la hoja pa' que me firme Ahorita firma tu nombre Tú quieres con una... Un lápiz de eso Dame a buscar la hoja aquí Ok, vale, aquí lo espero ¿Ves? Yo también voy a comprar un Bugatti Sí, pero a mí me lo regalaron, ¿no? Tuve que poner mi uno No, yo que te regalo ese Bugatti Es muy feo Tú me llamas a ti Ah, WTF No, no Ahora tenemos un Bugatti Somos Bugatti Match Sí Sí, somos Bugatti Match Somos Bugatti Match Te quiero mucho, ¿verdad? ¡Wua! Entonces aquí está la hoja Fuímele y me lo paso Eso sería todo entonces Sí Más nada en verdad La voy a entregar su llave Sí ¡Wua! El auto de mis sueños es este ¡Qué copia! ¡Cierros! Él quiere todo lo que te tiene Cielos Deberíamos de quemarle el Bugatti ¡Wua! ¡Tengo un Bugatti! ¡Dios mío! ¡Tengo un Bugatti, cielos! ¡Gracias! ¡Gracias a mi padre! ¡A mi mamá! ¡Y a robarnos nuestro dinero! ¡Y gracias a... ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, espérate! ¡Se bailó! ¡Tengo un Bugatti! ¡Tenemos un Bugatti! ¡Él tiene un Bugatti con el dinero que nos debe! ¿Tú te asentas a ver eso? ¡Gracias, señor! ¡Muchísimas gracias! ¡Que la pases bien! ¡Aquí vamos a estar por cualquier carro que tú necesites! ¡Vale! ¡Muchísimas gracias! ¡Tú me llamas y te bregamos el carro! ¡Vale! ¡Dale! ¡Uy, Elena! ¡Vente! ¡Tú me montaste en tu Bugatti! ¡Así que yo te voy a montar en el mío! ¡Ven! ¡Vente! ¡El tuyo te va afuera! ¡Para que no lo deje botado! ¡Ah, sí! ¡Muy bien, Elena! ¡Qué malo que este sea de tu mismo color! ¿Verdad? ¡Mmm! ¡Copión! ¡Ay! ¡Oye, yo no soy copión! ¡Oye! ¿Quién por qué ese auto ahí? ¡No sé! ¡Oye! ¿Quién por qué ese auto ahí? ¡Cama! ¿Quién por qué ese auto ahí? ¡Tú! Oye, ¿será que vamos... Hicemos una carrera ahorita que tienes un Bugatti? Lo tienes que subirte en él y yo en el mío. Y apostamos cuánto. Ok. 10.000. 10.000. Pero yo creo que el tuyo tiene tú, ¿no? No. Bueno, 10.000 dólares entonces se fue. Dale. ¡Uy! Una carrerita con Elena. 10.000 dólares en juego. ¿De aquí hasta dónde? Es más, hasta... El casino. Ok. Hasta el puente... El Mirror Park Boulevard. Hasta ahí. Listo. Entonces, contemos. Ok. Comenta, Pafa. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Dibugatti corre más, tío! ¡Dibugatti es más rápido! Ahora bien, me concentro. ¡Tengo 10.000! ¡Tengo 10.000! ¡Vamos, chicos! ¡Garamos la carrera! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡No lo van a llevar a ver si hay! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡250! ¡No, la dejamos botada! ¡La dejamos botada! ¡250! ¡Vamos! ¡Ojo! ¿Quién me dispara? ¡Me están disparando ellos! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Pero es hasta... ¡No, no, no! ¡Hasta aquí! ¡Ay, me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Ay, me están disparando! ¿Qué? ¡Gané! ¡Gané yo mi dinero! No, ¿qué ganaste tú? ¿Ya yo te gané? ¡Wey! ¿Me escuchas? ¡Ahora sí! ¡Gané yo! ¡No, gané yo ahora hasta aquí! ¡Qué paso, buenas noches! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡Mi dinero! ¡Necesito mi dinero ahora! ¡Necesito mi dinero, tío! ¡Te gané una carrera y... No puede ser, no me la creo Mira, de la navaca ¿Qué pasa? Yo quiero decirte algo Ya, 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 no, no, no Deme, deme, deme Echa poca Mira, yo sé que yo te gané la carrera y todo Pero, pero que usted me pague el dinero Yo quiero que usted me dé alguna cita ¿What? Bueno, dale Que más puedo perderla Si tú no quieres, está bien Dale, que sí te dije, oye ¿Y por qué tú eres más alta que yo? O sea, no entiendo eso O sea, eso me incomoda a mí Ese manito al final Bye, enano ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!